Acaban a poner aparentemente dos alcantarillas, la palabra exacta es este, sobre el Valentín Vergara, que sobre el Valentín Vergara se abran muchas cosas. Que es el puente aparentemente para hidráulica, el puente clave, que no puede estar funcionando como funciona, el puente clave que retiene o que realmente tendría que estar, es decir, eso plantea en algún momento la remoción del puente Valentín Vergara. Ahora, va a haber mucha tela para cortar y por el momento no hay nada, lo que sí está hecho es el proyecto, pero sobre este puente y sobre el puente Valentín Vergara, que va a ser mucho más difícil, hay planteadas dos alcantarillas aliviadoras, que se llaman, como para darle más luz a los puentes. Sobre todo esto que en algún momento se planteó sobre este puente y sobre el Valentín Vergara, que incluso es más chico que este también. Pero de ahí a lo que yo diga, a lo que se haga, es otra cosa. La única realidad en este momento es que estos empresarios vinieron para poder presentarse a licitación la semana que viene y para poder empezar la limpieza de la cuenca del río Arrecife con los plazos que implica una licitación, con los plazos. Son tres empresarios que hay acá. No sé cuántas empresas de estas se presentarán, pero esta es la realidad de la cosa. Está la gente de Hidráulica acompañándolo y bueno, acá estamos. ¿Se hace acá la licitación? No, no, se hace la plata la licitación. Así que de acá en adelante vamos a ver. Hoy tenía un convenio para firmar de hábitat en la ciudad de La Plata, pero bueno, por razones que son lógicas de los tiempos que estamos viviendo, no me voy a mover del partido de salto, es decir que voy a estar acá como estamos todos los días, viendo a ver qué se puede hacer. ¡Gracias!